Una Biblia se encuentra empolvada Nadie quiere leer su escritura Han dejado la alianza divina Se han hundido en un mar de amargura Cabizbajo los veo caminar Soportando la lucha y la prueba Pero no alzan sus ojos al cielo A la patria que un día nos espera Música Hay un alma se encuentra en peligro Música Porque tiene su Biblia empolvada Música Pero Cristo le sigue esperando Música Que regrese a sus sentas sagradas Música A todos me voy a dirigir Música No tengan su Biblia abandonada Música Porque Cristo no tarda en venir Música Y hay de ti si la encuentra empolvada Música 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 Música